... ... ... ... ... ¿Qué tal, hijos de ahí? Hoy voy a jugar URF y de qué manera inaugurar este nuevo URF, creo que el primero del año, que ir con un champion que acaba de salir hace unos días voy a ir con la leyenda el antiguo y milenario oso de mierda Kurosoto voy a ir con Polini esta vez sí le di tenemos un team medio medio pete porque sinceramente no me agrada mucho la idea de tener un Lee Sin más con este nombre extraño Peleguán después tenemos la pelada de Dany con Veigar y el rey es que no sé quién es y la nidal es mi aniii ese es su nick enlaz enlaz es Yelana y aquí es Lucina siempre me ha gustado los nick de esta chiquita posiblemente lo llope para ponerle a mi futura chegua de cajeras. Sería un buen nombre si se pone a pensar. Si se pone a pensar, se pone a pensar. Celana. Celana. Ahí viene Celana. Celana vieja no va. No podía pensar. Pero mira cómo está ese boli, papá. Mira, mira, mira. Mira esa danza. Mira esa danza, astrol. Ojo que me convierto en un boli. Y me vuelvo loco, eh. Me vuelvo loco. Me va a hacer sentir como si fuera. Estoy consumiendo hongos este boli. No me causa nada las mierditas de Lashi. Cuando vemos que no es mi turno, la verdad. Empezar para el orto. Porque el sim, le acabo de romper el orto. La verdad que me está encantando. Pum, picas por el culo. Me están encantando las animaciones. Pum, picas por el orto. Pero mira, soy inmune. ¡Inmune, soy! A ver. Va a estar complicado porque Lashi va a espirmear la W a dos manos. Pero lo que ella no sabe es que yo le voy a romper el orto. Voy a ver si no le puedo aumentar el volumen de la voz porque no escucho la mierda. Está, está full. Está full. Estaba mandando un email. Sorry. Dice el Graves. Pum, parece que toda la diversión está en bot. Acabo de descubrir que tendré que haber empezado con la E aquí en Ur para espanearla con dos por tres. Me acabo de enterar. No sé, claro, es la primera vez que lo uso. No sé nada. Che, pero están haciendo un festín con la cola de Lizzyn. Yo no lo entiendo. Parece que le encanta cuando vemos que no para de espiamar. ¿Espiamar? What the fuck? Lo siento, por ahí estoy como en una transición entre el idioma de ustedes y mi idioma nórdico antiguo actualmente extinto. Así que por eso me confundo a veces las palabras. No, no es fácil. No es easy. A ver. La cagada que no puedo hacer nada porque soy melee y las otras putas son, son de distancia. De distance. El Femil caga las flechas. Pero me caga a dos manos. ¿Qué merga puedo hacer? No puedo hacer una mierda todavía. Por ahora me gusta ese estameo de la E. Ay, casi la pegó. Ajá, mira. Tengo escudo. What the fuck? Ni puta idea. O sea, ni siquiera vi el reward. No vi nada. No vi ni que habilidades tenía. No vi absolutamente nada. Aritón, sí, de nada. Verga. Mientras tanto toda la diversión sigue en bot la concha de la lora. Lo que pasa es que estas putitas que tengo aquí en top no salen de la torre. O sea, pues yo tengo ulti y mi semil tiro. No me importa de nada. Voy a ser la gran kamikaze. A ver, a ver. Un poco más, bajalo. Un poco más. Un poco más. Tenédmelas ahí. Preparadas en cuatro. Necesito garchar a la agua. Esa flecha milenaria. Es como si fuera, no sé si escucha, pero como si fuera que hay eco en mi habitación. What the fuck? Pero mira cómo me quieren romper el orto, la puta madre. Enfameando la ulti nomás. What the fuck el eco? What the fuck? What the fuck? Hay eco. No entiendo por qué. Verga, debo estar en un mundo paralelo. Cuando vemos que Lee Sin trae la diversión a top. Lo que pasa es que yo quiero garchar también. Vas a cagar. Hashtag. Vas a cagar. Se muere la putita. Se muere la putita. Oh, freaky. Me pregunto qué hará la ulti. Pero empiezo con el pie derecho. Vas a cagar, Rashid. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está muy buena la ulti! ¡Se mueren así! ¡Oh! ¡Freaky! ¡Oh! ¡Freaky! ¡La concha lora! Ahora que empiezo a conocer a Bully, va a empezar la diversión. Las voy a hacer que desaparezcan de top estas hijas de puta. Cuando vemos... Cuando vemos que el Veigar le rompe en el orto. Pero bueno. También se lleva su recompensa. A ver. A ver. Puta madre. Puta madre. Vas a cagar, Ash. Ay, la tengo. La tengo ahí. La tengo la mira. La tengo la mira. Puta madre. Puta madre. Pero what the fuck? What the fuck? El eco. Está jugando como si fuera su promo. Vas a cagar, jubia puta. Vas a cagar. Se muere la chupapija. ¡Oh, freaky! Me está picando la pierna. ¡Vas a cagar! ¡Oh, sí! ¡Vas a cagar! ¡No me importa nada! ¡Ay! ¡Se va la puta! ¡Oh! ¡Vas a cagar vos! ¡Hashtag! ¡Vas a cagar vos! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Mira lo que soy! ¡Mira lo que soy! ¡Oh! ¿Vos también quieres más de la misma putita? ¡Contéstame! ¡Contéstame, Ashid! ¡Contéstame! ¡Lo que espero! ¡Oh! ¡Ah! ¡Freaky! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pum! ¡Yos! Me parece que sí, sí. Está aquí la caga. ¡Ay! ¡Vas a cagar, chiquita! ¡El miedo! ¡El miedo que me tiene! ¡El miedo que me tiene! ¡Vas a cagar! ¡No vas a escapar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Freaky! ¡Qué increíble lo que pego! ¡No tiene nombre! ¡What the fuck! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Les voy a romper la cola a todos hijos de mi puta! ¡Se muere! ¡Oh! ¡El miedo! ¡Pasa a cagar, Ashid! ¡Pasa a cagar, Ashid! ¡Se muere, Ashid! ¡Oh! ¡Freaky! ¡Se muere! ¡La hashtag! ¡Venid para aquí, putita! ¡Se muere! ¡Oh! ¡Pustéstame, quiero más vivo! ¡Lazos cutéstame, presion culiado! ¡Se muere Bulldog! ¡Oh! ¡Que alguien me pare! ¡Tráiganme el arma! ¡Tráiganmelo! ¡Ay! ¡Le van a romper el orto, mi Annie! ¡Sí! ¡El efecto! ¡Se mueren! ¡Oh! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡No! ¡Esta no la cuento! ¡Esta no la cuento! ¡Pero me voy a vengar de estos hijos de mil putas! ¡Mala mía, lo patiecho! ¡Como siempre, Lulicina haciendo cagadas! ¡Se está armando un bardo! ¡Y voy a caer directamente! ¡Pasa a cagar! ¡Oh! ¡Venid para aquí! ¡Culito fácil de Kaisa! ¡Ay! ¡Se me va la Kaisa! ¡Se me va la Kaisa! ¡Mierda se va a ir! ¡Se me va la Kaisa! ¡No se me va a ir a ningún lado! ¡Dios mío! ¡Cómo coge la putita! ¡Esta se fue! ¡Existe asumir esta agachada! ¡Vas a cagar! ¡Kaisa! ¡Pero cómo se va! ¡Increíble la puta madre! ¡Qué pesada que es! ¡Qué pesada que es! ¡Vení conchuda! ¡Vení conchuda! ¡Se mueren! ¡Hija de puta friki! ¡Verga! ¡Pero es increíble cómo se resistía a su inminente agachada! ¡Estoy exaltado totalmente que este boli me hace fumar hongos obligatoriamente! ¡Voy a ser este varón! ¡Yo solo puedo hacer este varón incluso! ¡Vas a cagar, varón! ¡Vení! ¡Gusano, chuto! ¡Vas a cagar, fumita puta! ¡Se me va! ¡Vení para aquí, hijo de puta! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere el F.O.L.! ¡Lo que pego! ¡Se muere, chupapijas! ¡Vení para aquí, hardtack! ¡Se me va! ¡Se me va otra vez! ¡No se me va a ir una mierda! ¡Ay, Lash! ¡Pobreza! ¡Tiletiana! ¡Pero mira cómo está ese poli, papá! ¡Oh, lo que le pego a la tofe! ¡No tiene name! ¡No hate the name! Impresionante. ¡Oh, pero qué es lo que quiere! ¡Ay, la hashtag, pobrecita, se me va! ¡Me ve y tiene un miedo! ¡Le agarro una terrible día fea, pobrecita! ¡Vas a cagar, Ashi! ¡Se muere, Ashi! ¡Se me va, Ashi! ¡Vení para aquí, Kaisa! ¡Vení para aquí, Kaisa! ¡La puta madre! ¡No, Tim! ¡No, Tim! ¡No, Tim! ¡Uh, el Veigar! Llegó más tarde que la policía. ¡Oh, re-kill! ¡Uh! Esto es... No sé, una exhibición de quién recibe más anal. ¡Mira, Nasus! ¡Mira, Nasus! ¡Mira, Nasus! ¡Mira, Nasus! ¿Lo matará o no? ¿Lo matará o no? ¡Uh! ¿Qué pasó, Ego? ¡Fuck! ¡Me voy a hacer rápido! Esta cosa para hacerme más grande y tenerla fija, pero de un tamaño que no está... medido en este planeta. El fial de mierda, divertite pedazo de fósforo, le dice. Increíble como me pegó del aire la concha de Lora. Estoy empezando a tener lag. Estoy empezando a tener lag y me está preocupando eso. 1200 MS. Fiot, ya no puede. Me vio, me vio con el poder del boli. Dijo, no, ya fue. Este tiene mucho poder. Estaría bueno saltarle aquí a esta chamba, pero no tengo la última. Concha Lora, vas a cagar. ¡Vení para aquí, Kaisa! ¡Fritme! ¡Se muere el Ashi! ¡Se muere el Ashi! ¡Oh! ¡Se muere la Kaisa! ¡Vení, Kaisa! ¡Vení, Kaisa! ¡Lo que pego! ¡Lo que pego! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Se me fue la mierda! ¡A ver! ¡Vení, vení, conchuda! ¡Vení, conchuda! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Oh! ¡Se muere! ¡No! ¡Se me va otra vez! ¡Vení, putita! ¡La mierda de la Fubita! ¡Tenía que apercer la concha de la Lora! ¡Oh! Le van a romper el Horto y sí. Pero es increíble. Tengo mucho lag. ¡No puedo hacer nada con lag! ¡Vas a cagar! ¡Uy! ¡Lo que pego siendo ulti! ¡Oh! ¡Se muere la Kaisa! ¡Hace que sea! ¡Se muere! ¡Fink Kiddel! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Estoy perdiendo el control. Perdiéndose a este poli. ¡Me está poseendo! O sea, somos él y yo. Yo y él. ¡Boli y yo! ¡Boli y barba! ¡Se mueren allí! ¡Se mueren allí! ¡Oh! ¡La concha se me va a la mierda! ¡No te pego! ¡Lo que pego! ¡No! ¡No existe! ¡En esta dimensión paralela! Pero... ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Me gustaría que salga alguna a la concha lora, pero es que no sale ninguna. ¡Tienen un miedo tremendo! ¡Se me tiró el cañón! ¡What the fuck! ¡Salió y si sale es toda mía! ¡La voy a hacer mía como si no existiera mañana en la caixa! ¡Vení, chiquita, vení! ¡Te voy a romper bien el culito! ¡Ay! ¡Mira vos cómo tiró ese soñ ahí! ¡Vas a cagar igual! ¡No hay escape! ¡No hay escape! ¡No, no, no, es tremendo, es tremendo, es tremendo este puli... ¡Oh! ¡Es como... ¡Como explicarle el poder de un dios! ¡Es como jugar con Odín! ¡Verga! ¡Aaaaaaay, ese! ¡Tutorial completado! ¡Bitchy! ¡Siempre confié en este team! ¡Nunca lo dudé! ¡Ah! ¡Lo que juego no tiene nombre la concha de la lora! ¡O sea! ¡Primera vez con boli! ¡Primera rotura anal! A mi team Digo, al team enemigo Miren cómo le dejé el orto florecido a la pobre Ashi ¡Uno! ¡Si es que ella me pedía! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vole! ¡Aquí estoy! ¡Entregame! ¡Métenme todo ahí! ¡Ahí! ¡Pum! Y yo tuve que cumplir con sus expectativas ¡O sea! ¡Me pedía por favor! ¡Un festín de pijas en sus nalgas! ¡Y le tuve que dar! ¡Aaaaaaah! Y la caiza bueno ¡7-14-09! ¡La pobre Hashtag! ¡Ay! Y el FL1 2016 Jugó como si estuviera en su promo Y tenía que ganarla sí o sí ¡Mi Annie! Me soportió De una manera Muy buena la verdad Pude obtener las kills Que necesitaba Para ser más fuerte de lo que ya era O sea Yo tiraba ulti Y era como si fuera Que no sé Bajaba Odin Y me saludaba a mí Y me decía Barba Vos sos un grosso Más o menos así era Bueno Esto fue todos hijos de fe mil ¡Putas! Se despide ¡Hijo bróricas! ¡Papacas! ¡Suscríbete! 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 Gracias.